Bogotá, 11 de abril de 2023. Señor presidente Gustavo Petro, sobre su trino en respuesta al análisis del expresidente Uribe acerca de la propuesta de reforma pensional, de manera respetuosa nos permitimos observar lo siguiente. La reforma propone que todas las cotizaciones sobre los tres primeros salarios mínimos de ingreso vayan a colpensiones. Esto llevaría a que los fondos de pensiones dejen de recaudar aproximadamente 18 billones de pesos de los 29 billones que actualmente recaudan. Con esos 18 billones que irían a colpensiones, esta entidad compensaría los 18 billones que ya no recibiría el presupuesto nacional. Pero, colpensiones pagaría la totalidad de los 9 billones que costaría el programa del auto mayor. Esas cifras indican un faltante de recursos para crear el fondo de ahorro que propone la reforma. El presupuesto nacional, en concordancia con lo anterior, liberaría 18 billones que hoy transfiera a colpensiones y se ahorraría además 2 billones que hoy gasta en el programa del adulto mayor. El presupuesto nacional tendría un ahorro bruto de 20 billones. Sin embargo, de ese ahorro bruto de 20 billones, el presupuesto nacional debería compensar a compensiones 9 billones que en principio esta entidad pagaría por el programa del adulto mayor. Ya considerada su ampliación, esta cuenta resulta un ahorro neto de 11 billones para el presupuesto nacional que podría gastar en otros rubros, lo cual, sumado a los 8 billones que dejarían de recaudar los fondos de pensiones, llevarían a un enlendamiento futuro equivalente para ahorrar el pago de pensiones. En nuestros estimativos, no hemos incluido el aumento de cotizaciones pensionales que se necesitan en el futuro porque creemos que los recientes aumentos de impuestos dificultan ese incremento de cotizaciones. Los diferentes centros de estudios que apoyan el diseño de la reforma del gobierno, no obstante que sugieren modificaciones, también difieren en el cálculo del aumento del déficit pensional que podría ser de un 30% del PIB. El partido propuso la ley para que a los ancianos vulnerables se les garantice un ingreso incremental y gradual no inferior a la línea de pobreza. Creemos que con una economía que cresta por encima del 5% anual, sin leyes que le causen pánico a la inversión y al empleo, y un estado austero, es posible cumplir a los ancianos sin afectar más el futuro pensional. Nota. Nuestros cálculos han sido con cifras aproximadas y con el examen de documentos de PES Arroyo, ANIR, ASUFONDOS y la Universidad de Los Andes.